Continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Miren, estuve hace varios días en el Mirador Sur, la semana pasada. Uno de esos días cotidianos míos de mis caminatas y me gustó tanto ver a un joven predicarle a un grupo de muchachos que estaban ejercitándose en el Mirador y él estaba ahí y comenzó a predicarle. Me llamó la atención dos factores, la tensión con la que los muchachos cuando él se sube en el banco a predicarle, la tensión como cada uno de ellos comenzó a ponerle. Para mí fue muy importante porque muchas veces creemos que todos los jóvenes son iguales y hay muchísimos jóvenes de valía porque todos ellos dejaron de hacer los ejercicios para escuchar a este muchacho hablar de la palabra de Dios. Wow, y uno dice, concha, conchole, no todo está perdido. Vamos a escuchar un poquitito, muchachos, de lo que estaba diciendo ese joven. Porque tú lo trajiste a la tierra con propósito y declaro de que se cumple por encima de sus debilidades. O sea, a esta hora dando rodillos y no haciendo lo que yo estoy haciendo, predicando a los perdidos. Amén. O orando o haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere el Padre en este tiempo. Y si dice la palabra, tú le digo que es más fácil, pasar un caminata. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, alma te pertenece, porque tú lo trajiste a la tierra con propósito. Ahí está, mírenlo ahí. Ese muchacho, yo entonces iba pasando precisamente por ahí y me paro. Y grabé, fue un poquitito que yo grabé. Solamente fue un corto. Para poderlo mostrar aquí en el programa. Porque me sentí sumamente contenta de que gente joven esté haciendo esta labor. Miren como él estaba ahí. Anda con su tenis, con su pantalón corto, con su suéter. Estaba ejercitándose porque él estaba ejercitándose. Él iba delante de mí. Y decide pararse. Y la atención que le pusieron todos estos muchachos es que es digno de admirar. Porque eso es sumamente importante. Cuando tú estás haciendo algo que es bueno, que es favorable, y tú ves como el otro deja lo que está haciendo para ponerle atención a lo que tú dices. Porque eso es lo que hace que las cosas buenas se vayan transmitiendo y que sean mejores cada día. Y eso me parece a mí que lo estamos logrando. Si uno se va de esto que yo le acabo de mostrar, y nos vamos a lo que se dio recientemente con este artista Farruko, y uno ve como en una actividad Farruko le canta al Señor y aprovecha un estadio lleno de gente, de juventud principalmente, de sus seguidores, para hablarle de Dios. Para hablarle de Dios. Para decirle lo significativo, lo importante que es. Gente por ahí común y corriente de los que están acostumbrados a ir a la iglesia, pudiesen decir en un momento determinado, ah, no tiene gracia. Usted no ve que cuando la gente va a la iglesia, gente ya de cierta edad, mayores de edad. Ahora, tú nunca has visto a nadie cogiendo un celular para grabar a alguien de 65 años, 60 años, que coja para la iglesia. Ay, pero mira que novedad, vamos a grabarlo. Porque es que el muchacho cuando está en la casa, y tú le dices, vamos a llévate para la iglesia, dice que no. Yo no voy. No hay una atracción. Ahora, si parte del atractivo de esa juventud, por eso lo importante de lo que hizo Farruko, y de lo que están haciendo esos jóvenes, por ejemplo ese que se estaba ejercitando en el Mirador Sur, para hablarle en el mismo idioma de ese joven, en el mismo idioma, ningún muchacho se va a mover. Cuando Farruko le estaba hablando, dijo, tuve un mal comportamiento con la mamá de mis hijos. Después tengo otra relación, y maltraté bastante esa relación. Pero después, todo mi accionar, me di cuenta que yo tenía de todo, porque esos muchachos y esos artistas, que le llegan a una masa tan grande y tan amplia, lo tienen todo, lo tienen todo, tienen dinero, tienen mucho, muchas cosas a nivel material, pero cuando llega un momento, llega un momento de su vida, pero yo estoy aquí, y yo lo tengo todo, todo, quiero comprar un vehículo de amplia gama, quiero comprar un apartamento en cualquier parte del mundo, puedo moverme y puedo ir a comprarlo. Y dice él, y nada me servía, porque yo me sentía vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que si él coge un estadio, para decírselo a esos jóvenes, decirle, no esperen llegar al momento que yo estoy, búsquenlo ahora, antes de que sea tal vez muy tarde para lograrlo, porque hay gente que siempre piensa en Dios, al final de sus días. Yo siempre me lo he preguntado, en lo personal, dice, ¿por qué una persona, cuando llega al final de sus días, Dios se convierte en su norte? ¿Y por qué no se convierte en su norte cuando es joven? Entonces, por eso lo importante del joven del mirador, porque es un muchacho joven, veinte y pico de años. Él dice, estoy haciendo ejercicios, pero aprovecho, me ejercito para mi salud, y le predico a los muchachos. Pero fíjense algo, hay como unos sentimientos encontrados en la juventud ahora, muy diferente a la anterior, a los tiempos de antes, porque ahora el muchacho tiene como una necesidad de escuchar. Tiene una necesidad de escuchar. Por eso se paran, por eso se paran, por una necesidad de esperar. Yo tengo una necesidad de esperar. Si sale un artista como Farruko y hace eso, y vamos a poner, ustedes recuerdan que cuando el alfa llenó el de Yunares Palas, que llega a la República Dominicana, le hacen una entrevista, y él dice, me veo entregándole mi vida al Señor. Ya no hay más nada que buscar, él no tiene más nada que buscar en la vida, porque dinero lo tiene, y cuando él menciona eso, es porque hay algo en su interior que no está complacido, o si no, no lo mencionaran. ¿Qué quiere decir? Yo creí en un momento determinado que era el dinero, pero ya lo tengo, y me he dado cuenta que no es el dinero. Me veo entregándole mi vida al Señor. ¿Por qué yo he puesto este tema en esta mañana? Para que le sirva a las presentes y futuras generaciones, de que si esa gente, que son ahora un atractivo para esa juventud, dícese, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, el alfa, Mozart la para, el mismo Roche y RD, que es un fenómeno, un fenómeno, muchacho que viene de abajo, estuvo preso en la victoria, y ha llegado a un punto, aquí en el plano nacional, pero también en el plano internacional, que aunque ahora no puede viajar, porque no tiene un visado, producto de esa vida descompuesta, que vivía anteriormente, estuvo preso en la victoria, como dije anteriormente, pero es un fenómeno, sale, y cuando tenga el chance y la oportunidad, que tal vez en un momento determinado, pueda lograr un visado, usted puede jurar, que va a llenar el de Yunares Palas, va a llenar cualquier lugar en los Estados Unidos, entonces, que ese muchacho, coja sus presentaciones, y motive a esa juventud, ¿listo? Pero no es que lo diga en una entrevista, no, porque Dios tal cosa, no, es que estando en un show grandioso, lleno de toda esa juventud, que acude a esos lugares, a ver, a esos muchachos, que son, para ellos, lo máximo, ellos aprovechen y digan, todo esto es posible, porque Dios se lo permitió, pues usted se pone a pensar, son fenómenos dobles, fenómenos por el talento, y fenómenos que solamente lo permite Dios, que permite que un muchacho, que estaba preso en la victoria, por un muy mal comportamiento, ahora sea un fenómeno, y ejemplo, para una juventud, óyeme, solamente algo poderoso, eso permite eso, solamente algo poderoso, eso no tiene cabeza, que un muchacho así, entienda, que lo que él le puede devolver, a la sociedad, es aprovechar, ese boom, y decirle, tú que estás aquí, y que me estás mirando a mí, no eres nadie, si tú desde ahora, no buscas a Dios, así mismo como lo hizo Farruko, el alfa, Roch y RD, el mismo Mozart la para, el mismo Bullín 47, que es un muchacho súper gracioso, con muchísimo talento, y otros más, bueno, el lápiz, no me gusta mucho mencionar al lápiz, porque, yo veo al lápiz, como en otra esfera, el papá del género, y él siempre se ha mantenido, como con un perfil, como de prudencia, como con un perfil, de querer hacer las cosas bien, entonces, eso es importante, eso es importante, pero él también, que lo haga, y que pueda utilizar las mismas redes sociales, para hacerle llamados a la gente joven, mira, otro gallo cantaría, ojalá que esto, le pueda llegar, a muchos exponentes, que tienen un talento significativo, pero si a ese talento, se le agrega, hablarle a la juventud, de lo que les ha permitido a ellos llegar, acabar, viniendo de, de abajo, nada de eso se logra, si no se hace con un, con, con un favor, de algo poderoso, y aunque sea, ya tenemos algunos, como en el caso de Farruko, y otros más, que ya públicamente, lo están reconociendo, y Farruko entregó, entregó, su vida, al señor, lo hizo, quiero despedir este bloque, con esto de, de este joven en el mirador, no sé cómo se llama, yo grabé este poquito en el mirador, él predicándole a los muchachos, que se estaban ejercitando, la palabra de Dios, con este, con estas palabras de él, nosotros despedimos este bloque, nos vamos al corte, vamos a verlo, vamos a ver el video, lo tenemos, con este, con esta participación, de este joven, que reitero, que yo no sé su nombre, pero que, me pareció, muy buen gesto, que aprovechara, su caminata en el mirador, para hablarle un poquitito, a los muchachos, que estaban ejercitándose, vamos a verlo, a esta hora, dando rodillos, y no haciendo lo que yo estoy haciendo, predicando, a los perdidos, amén, o orando, o haciendo la voluntad de Dios, y eso es lo que quiere el Padre, en este tiempo, y si dice la palabra, tú les digo, que es más fácil, pasar un camin, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron, en gran manera, diciendo, quien pues podrá ser salvo, y mirándolos, Jesús, les dijo, alma te pertenece, porque tú lo trajiste a la tierra, con propósito, y declaro de que se cumple, por encima de su debilidad,